presentes y vamonos con esto que suena bonito y como dice rico Bernardo Merino Marilla Recibo el saludo con la Beso Allá para tu hijo Saludos, saludos Saludos, saluditos Saludos Saludos Camarios El puro guerrero Eso Que fue Claro que sí, Jornalapaz Seguimos, seguimos y métanle los saludos allá para Leolín y Santiago y Dramaría vamos a terminar con más temas allá para que ustedes sigan bailando allá para toda la raza y se adora gracias por los videos dale vámonos con ese tema que suena bonito y como dice se cambiará repuértense repuértense para los saludos repuértense y chale y chale pas de patrón hayautres vamos a ir a me azul me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!